Era un hermoso día en el lago Wannacink. Los pescadores pescaban. Los herpetólogos hacían herpetología. Y los monos hacían monadas. ¡Es un boomerang! Lo lanzas y regresa a ti. Bueno, supuestamente. ¡Una pelota de ping-pong! No, es un huevo. ¿De dónde salió? Pues de un nido de ave. Tal vez llegó rodando. Pobre polluelo. ¿Encontraste un huevo? Es uno muy grande. Podría ser de un águila. Es la única ave que pone huevos tan grandes. Hay un nido de águilas en el bosque de pinos junto al lago. Es... Queremos hacer un día de campo. ¡Lo siento! ¡Nadie pasa de esta línea! ¿Encontraste a la mamá, Jorge? ¡Date prisa! ¡El huevo se calentará! ¿Encontraste un huevo? ¿Podemos verlo? ¡Ah, ah! ¡El cascarón es delgado! ¡Y podrían despertar a Tiffany! ¡Sí! ¿Podría ser un gorrión? ¡No! ¡No! ¿Encontraste a la mamá? ¡No! Si quería encontrar a la mamá del huevo, su dibujo debía ser del tamaño y del color correcto. ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! Se le estaba acabando el tiempo. Ya estaba oscureciendo. ¡Ah! ¿Será muy difícil encontrar a la mamá de Tiffany en la oscuridad? ¡Oye! ¡Vamos con los expertos! ¡Tal vez sepan quién es la mamá! ¡Ajá! ¿Alguien sabe qué clase de huevo es? A mí me parece un chochín. Yo diría que es de un periquito. Para mí que es un carpodaco. ¿Oíste, Jorge? Un chochín, un periquito o un carpodaco. ¡Ajá! ¿Tienen a la mamá? ¡No! ¡Ah! Los chochines tenían huevos rojizos cafés pequeños. ¡Ajá! ¡Ah! Los periquitos tenían huevos rosas pequeños. ¡Ah! ¡Ah! Y los capodacos tenían huevos azul claro. ¿Y Jorge sigue buscando a la mamá? ¡Sí! ¿Por qué no podía encontrar el nido? Su dibujo era del tamaño correcto, del color correcto. ¡Ah! Pero claro, no era de la forma correcta. Los otros huevos eran ovalados y el suyo era redondo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Ya debieron eclosionar. ¡Oh! ¡Hola, Jorge! ¡Ja, ja, ja! ¿El hombre también buscaba huevos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasa, Jorge? ¡Oh, Jorge! ¡Aceptémoslo! Jorge jamás encontrará a la mamá. Tendremos que mover el huevo. Pero no puedes agitar a Tiffany. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracio! ¡Gracias!